el perro bodeguero de andaluz si te gustan los perros carismáticos aprender sobre sus cuidados los ejercicios que son buenos para ellos y más entonces has llegado al vídeo indicado ya que vamos a hablar del perro bodeguero andaluz antes de iniciar quisiera que me regalaras un me gusta te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que te avise cada que suba algún vídeo comencemos para saber un poco de su origen es necesario que viajemos al siglo 18 cuando en el sur de españa empezaron a cruzar razas pequeñas de perros terriers el resultado de estos cruces y la selección de los mejores ejemplares dieron lo que hoy se conoce como bodeguero andaluz una raza que es reconocida por la real sociedad canina española pero no por la federación internacional el objetivo por el cual se creó esta nueva raza era el de cazar ratas y ratones que se hospedaban en bodegas vinícolas y algunos almacenes de los cortijos andaluces aunque por sus grandes habilidades como cazadores se introdujeron en el mundo de la casa de animales pequeños el ratonero bodeguero de andaluz es un perro mini que tiene unas características particulares que lo hacen resaltar teniendo una altura entre los 33 y 41 centímetros por otro lado su peso está entre los 7 y 8 kilogramos tiene una esperanza de vida alta llegando a vivir entre 13 y 18 años su pelaje es corto de color blanco y se caracteriza por tener una máscara negra o marrón son una raza muy inteligente un carácter que sumado su muy buen comportamiento hacen que sus dueños los ame una de las cosas que hacen destacar al bodeguero de andaluz es su buen carácter siendo muy atento y cariñoso con toda la familia incluyendo los niños pequeños es muy social y amigable sus dueños lo suelen describir como un perro risueño afectuoso y alegre es un tanto imperativo lo que nos deja con un perro que siempre va a querer salir a jugar ideal para familias con niños tiene una buena relación con otros perros se caracteriza por ser un perro formal y respetuoso aunque hay ocasiones en las que puede ser un verdadero cabezota aunque esto no es un problema que una buena educación no pueda solucionar su instinto cazador puede hacer que tome decisiones por cuenta propia esto quiere decir que cuando vea a una empresa pequeña correrá tras ella sin hacer caso a nuestras órdenes es por esto que puede resultar algo terco o cabezota en algunas ocasiones en cuanto a su esperanza de vida no es sorpresa que un perro pequeño tenga una vida más larga en comparación a una raza más grande y es que este perro puede superar con facilidad a los 15 años de vida si se le dan los cuidados necesarios una buena alimentación con alimentos de alta calidad ejercicio a diario visitas regulares al veterinario colocarle sus vacunas a tiempo y desparasitarlo de manera correcta y cuando corresponda hará que tengamos un bodeguero de andaluz feliz por muchos años a tu lado los buenos cuidados a veces no son suficientes para garantizar que nuestra mascota no se enferme y estas son algunas de las enfermedades más comunes que pueden atacar al ratonero bodeguero de andaluz la rabia el moquillo leptospirosis parvo virus entre otras hasta aquí nuestro vídeo que te ha parecido déjanos saber tu opinión en los comentarios no te vayas sin antes dejarme un me gusta suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro contenido hasta la próxima